No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que este loco de pronto se olvida Con mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Más de cincuenta veranos Y un día verás que este loco de pronto se olvida Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos